Yo, Claudia Rojas, juro no juzgar y apreciar cada característica humana. Juro representar a todos los seres humanos sin prejuicios, con la importancia que significa cada vida. Juro observar con amplitud de miras todo lo que me rodea y a mí misma, para llegar al máximo conocimiento y entendimiento de la humanidad. Bendiciones, amigos y amigas. Escuchas la voz del maestro mientras estás relajando el cuerpo parte por parte. El relajamiento de Lía Strasberg. Estar aquí ahora es esencial para el actor. Estar despiertos, como en la vida misma, en el escenario, es fundamental. Hola, queridos amigas y amigos. Quiero invitarlos a mi segundo programa del método, un encuentro con las emociones profundas. Clases virtuales de actuación para cine. Soy Claudia Rojas, actriz y realizadora de cine independiente. Gracias, gracias, gracias por apoyar este programa. Gracias. Tengan buena luna llena. Háblenle. Ella siempre escucha. Gracias, gracias. Gracias, gracias.